Mi mamá, a pesar de que ha tenido muy buena experiencia con una gran variedad de materiales, tiene preferencia por la cantidad. Ella dice que al momento de estar trabajando la piedra, hay un sonido, hay una reacción auditiva que ella le interpreta como que la piedra le habla y le dice no, ya no me sigas pegando porque en ese momento puedo romperme. Lo que le transmite la piedra y ella transmite a la piedra es mucho más personal a lo que puede lograr con el hierro. Pero lo que más me gusta es el diálogo. Saber qué es lo que quieren. Saber por dónde quieren que yo les pegue el golpe. Cuando debe ser con más cuidado porque hay alguna parte interior que puede tener una resonancia, que lastime y fastidie toda la obra. Hay piedras que simplemente no me quieren y siento que no. y en cambio hay otras que se abren, que quieren, que te ayudan. Mira por acá, tócame acá. Y va saliendo algo que está dentro de mí, pero que me lo están dando ellas. ¿Cuántas formas tendremos adentro nosotros? ¿Cuántas curvas interiores? Y coinciden con otra curva que está dentro de una piedra. Parece de locos, pero no es locura. Es exacto. Mi mamá siempre, cuando trabajaba, escuchaba música. La música para ella siempre ha sido una presencia casi tan importante, tan vital como el aire. Escuchaba música clásica o música popular. Pero sobre todo de chica le gustaba mucho la música mexicana, la música ranchera, ¿no? Que se llama. Y de hecho tiene por ahí cuadernillos con la letra de las canciones que en ese momento le gustaban. Y siempre tuvo esa curiosidad. Hay amigos que de repente le traían algún, lo último que hubiera salido de música popular, música mexicana y todo eso. Muy inmersa. Además, ella, de alguna manera, lo que le llamó la atención, ella lo ha dicho en varias entrevistas, que un poco su iniciación es a raíz de un paseo que estaba dando. Y entonces estaba una casa habitación que estaban construyendo, alguna cosa y oyó a los canteros trabajando. Pero sobre todo lo que le llama la atención es el ritmo que tenían. Entonces eso hace que vaya, vea lo que están haciendo. En ese momento pidió que le regalaran un martillo y un cincelo. Es decir, a lo mejor es un poco romántica o bucónica. La imagen seguramente fue y lo buscó y fue a una ferretería. Pero bueno, era la idea de que eso le había llamado tanto la atención que decidió dedicarse a escuchar ese sonido con todo lo demás que implica la parte de la creación y todo eso. Pero el primer llamado que recibe es ese ritmo del trabajo del cincel con la piedra. Y el sonido, ¿no? Entonces siempre es el ritmo y la música. Siempre ha estado presente en su actividad. Germán Cueto fue mi maestro por excelencia. Era un hombre maravilloso. Nunca metía la mano en el trabajo que uno estaba haciendo. Como Cueto era abstracto en su trabajo, las cosas no había que trabajarlas mucho para él. Pero yo sí necesitaba, necesitaba ver otra cosa. Y entonces fui con otro maestro, Mario Zamora. Con él estudié la figura, los elementos, pero yo ya sabía cómo armar mis cosas. Lo que hacía ya estaba yo con todos los principios. Entonces lo otro era una cosa, un paso más que sentí que necesitaba para ya poder soltarme. Mi mamá siempre le gustó componer con el instrumento con el que mejor se siente la guitarra. Entonces ella, por ahí de los 15 años, escoge unos versos de mi abuelo y le pone música. Realmente los mismos versos ya tienen un ritmo, tienen una métrica que le ayudó mucho a mi mamá a componer el día que me dijiste. Pasaron los años y esa era como una de las dos o tres canciones de batalla que en plan familiar le pedían a ella que cantara en las reuniones y fiestas y todo eso. Y un sobrino de ella, Manuel Machingurría, fue un actor de teatro, televisión, pero en ese entonces hacía mucho teatro y estaba metido en el mundo de la farándula, como le dicen. En una fiesta a la cual él asiste, decide cantar el día que me dijiste, porque a él le gustaba mucho la canción. Y entre los asistentes está Chabela. Entonces al terminar, le dice, oye, pues de quién es esta canción, me gustó mucho, me gustaría incluirla en mi repertorio. Y ella le platica que es Ángela Gurría. Entonces pide conocerla. Y alguna tarde, una cosa así, viene, la presenta y ella le pide personalmente que le ceda la canción o que le permita grabarla, porque le había gustado mucho. Y mi mamá, pues encantada, dijo, no, pues para adelante. Además, el día que me dijiste, tiene, entre otras, esta canción de Las Cuatro Prisioneras. Es un, también, poema de mi abuelo, en donde él hace alusión a la pérdida de Texas, Nuevo México, Arizona y la Alta California, ante Estados Unidos de esos territorios. Mi abuelo fue siempre una gente muy nacionalista y eso es algo que lo inculcó a sus hijos. Entonces, con esta canción, mi mamá también le puso música y era como muy popular en las fiestas. Y un poco era como el homenaje, sin querer serlo, pero siéndolo para mi abuelo, de recordarlo, de las hermanas y los nietos y todo esto, de mi abuelo. La escultura de mi abuelo que se encuentra en Tabasco, sí es obra de mi mamá. Esta se colocó por ahí de los sesentas, como un año, dos años después de que él fallece. Ahí asisten mis tías, mi tío. Mi abuelo fue abogado y fue el primer rector de la Universidad de Tabasco, en Villahermosa. A raíz de que se publicaron sus romances, el gobierno y el pueblo de Tabasco lo ha adoptado como uno de sus escritores nativos. Y la cercanía, bueno, igual mi mamá con Tabasco siempre ha sido entrañable. Están las esculturas, ¿verdad? El Grijalva, el Papaloapan, etc. Es un estado que ha estado presente, muy presente en nuestra vida familiar. Al momento de hacer alguna, o trabajar alguna idea y todo eso, siempre se le imaginaba, ya sea en diversos materiales o en diversos procesos. Por ejemplo, le encargan unos vitrales para la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe en Monterrey. Y teniendo ese material de los vidrios de colores, decide empotrarlos sobre marcos de piedra y empieza a jugar también con estos vitrales, esculturas o esculturas vitrales, como de una manera de agotar hasta donde se pudieran las ideas y el trabajo con los materiales. Uno de los retratos ve la obra y dice, bueno, es que, qué bárbaro que Ángela Gurría, qué seguridad, qué fortaleza y todo eso. No, mi mamá realmente es una gente muy tímida con una serie de inseguridades bárbaras. Juan O'Gorman en sus pláticas y todo eso siempre trató como de animarla. Es de los más importantes por lo que significó para mi mamá porque siempre fue una especie de guía. Quería mucho a mi madre. Por ejemplo, quien le da la bienvenida a la Academia de Artes en 1974 es precisamente Juan O'Gorman y hay un discurso que le hace muy bonito, discurso no académico, sino más bien era muy personal, describiendo cómo la personalidad comienza algo así como Ángela Gurría es incapaz de matar una mosca. Hay otra, digamos, anécdota en donde Juan está, visita a mi mamá, pasa al estudio y mi mamá está trabajando una piedra. En ese momento el tema que traía era el tiempo y la trascendencia y todo eso. Y hay una, esta escultura, donde son como tres caras en un solo rostro y eso se llama Espejo del Tiempo. En algún momento también le llamaron Sello porque parece que está enmarcado como en un sello. La vio Juan y se la floreó mucho, le dice, bueno, qué hermosa pieza, que está sensacional. Y mi mamá, pues, con esas palabras y todo, le dijo, oye, pues si te gusta mucho, te la regalo, ¿no? No, ¿cómo me vas a regalar eso? No, sí, sí, te la agarró. Dice, bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer un truque. Tú me das la escultura y yo te hago un retrato. Y bueno, está bien. Y de ahí nace el retrato que le hace Juan O'Gorman a mi mamá. Él se lleva la escultura y en algún momento, poco antes de morir, Juan le devuelve la escultura a mi mamá. Seguramente él ya presintiendo, teniendo estas ideas, de terminar con su vidito eso y pues dejando las cosas en su lugar, dice, bueno, qué mejor que regresarle esto a Ángela, ¿no? y regresa esa escultura aquí a la casa. Mis padres se conocieron aquí, justo en el barrio de Santa Catarina, en Coyoacán. Pues digamos que de una manera fortuita. Mi padre ya vivía en esta casa con su familia desde 1930, que es cuando mi abuelo compra esta casa. Y por otro lado, mi mamá vivía con su familia en la calle de Orizaba. Al momento en donde su madre enferma de cáncer, el doctor le sugiere a mi abuelo que se trasladaran a un lugar más donde hubiera aire puro, donde fuera la vida más tranquila, etc. Entonces encuentran una casa que está a dos cuadras de esta, sobre la misma calle de Francisco Sosa. Al llegar allá, ya la familia de mi mamá ya no regresaría jamás a Orizaba. Y, bueno, siendo vecinos, ya sea en la iglesia o amigos comunes, vecinos también, es que se conocen mis papás. Entonces, digamos que comienzan una amistad desde cerca de los 16 años, mi mamá, 17, 18, mi papá, que culmina en matrimonio en 1952. En la casa, los amigos siempre fueron bienvenidos. Y era prácticamente los fines de semana, ya sea que mis papás fueran a la casa de alguien o se reúnen aquí los domingos, sobre todo, a tomar una copa antes de irse a comer o comían aquí en la casa, en fin. Muchos de ellos fueron amigos de prácticamente toda la vida. Aquí, por cercanía, yo recuerdo mucho a Jorge Vareguengoitia y a Joey Labil. No recuerdo exactamente cómo es que se conocen, pero esto debe haber sido por ahí del año 57, 58. Había otra persona que sí era, estaba también muy presente, muy amigo de mi papá, que fue Salvador Elizondo. A ellos los une una amistad de mucho, mucho tiempo. De hecho, de alguna manera, quien introduce a las corridas de toros fue Salvador Elizondo. Pues compartieron eso y después el amor por la literatura. Mi papá era un ácido lector de poesía, pero novela, en fin, cualquier libro que caiga en sus manos lo leía. Y bueno, pues Salvador discutiblemente era una gente ruitísima. Estaban en contacto. Salvador le escribía a mi mamá, hoy ya fui a la exposición tal, me gustó esto y esto y esto. Hay mucha correspondencia. Incluso cuando muere mi padre, Salvador me manda una carta a mí dándome el pésame y diciendo que era como si hubiera muerto un hermano. Entonces, fue una cosa que a mí me gustó muchísimo y dar cuenta de que estas amistades pues eran realmente verdaderas y muy fuertes. ¿Alguna vez tu mamá te habló acerca del programa de Pago en Especie? Sí, de hecho, en su momento ella también acudió a esta facilidad que se da para la presentación del pago de impuestos. Mi mamá, de alguna manera, estoy casi seguro que dio algún tipo de opinión o de guía o de cómo sería la integración de esto. Sí, de hecho, me gustaría mostrarte esta pieza que tenemos en nuestra colección de Pago en Especie. Se llama Contoy III y es de 1974. ¿Recuerdas algo relacionado a ello o el momento creativo que experimentaba la maestra Burría en esa época? La isla de Contoy es una isla que está más o menos cercana a Cozumel. Por alguna razón, mi mamá la sobrevoló esa isla y le llamó mucho la atención el cómo los pájaros, al momento en que pasó la avioneta, levantaron el vuelo. Entonces, eso hizo que ella viera una serie de formas que finalmente le ayudaron, digamos, le dieron la inspiración para hacer estos pájaros en vuelo que finalmente terminan en una exposición en el Museo de Arte Moderno también, donde hay varias versiones de Contoy. Y la idea era un módulo pájaros estilizados unidos todos con un soldado de una forma, haciendo una formación precisamente como en vuelo. Y de esos, recuerdo que hay varias versiones con esa forma y hay otros que son en una forma más estilizada como en una V invertida, que son de la misma época. La escultura monumental es, se puede decir, una parte muy, muy importante. De hecho, quizá una gran mayoría de la gente conoce a mi mamá por la escultura monumental. Incluso piensan que es lo único que ha hecho. Pero bueno, la cuestión es que si mi mamá comienza por ahí de 1965 gana un concurso para una escultura en la Tarbacalera mexicana. Esa es su primera obra pública. Digamos, es como de tres metros, una cosa así. Posteriormente, viene la escultura señal que estaba en lo que era la estación número uno de la Ruta de la Amistad. Matías Gates y el arquitecto Ramírez Vázquez la invitan a participar en esta muy, muy importante empresa que ahora es reconocida a nivel mundial. Después tiene lo que sería el Monumento a México que está en la, muy cerca de la garita del paso entre Tijuana, creo que San Diego, este, bueno. Esa la, recuerdo que mi mamá decía que la había hecho como una especie de saludo y de bienvenida para los mexicanos que regresaban al país y es una M, M estilizada, muy, muy bonita. Después, en la jardín de los amates, una zona habitacional, una, es, es, digamos, la fuente en la que presenta o recibe a la, a la gente que llega a la unidad habitacional. Después tuvo otra en lo que fue el Hotel Presidente Chapultepec, que era una ceiba que finalmente ha pasado de la gente que ha estado como dueños, digamos, de los, de los lugares donde se ha presentado y actualmente se encuentra en un centro comercial aquí por la, por Miramontes, que en una, en un espacio que da hacia la calle. Creo que tiene muy, muy buena ubicación en cuanto a que, a la vista y todo eso, pero desafortunadamente no le, no le han puesto ninguna placa. Bueno, obviamente está lo de Kutzamala, que es una, una obra también monumental, muy importante, donde ella estaba muy orgullosa porque fue una obra de prácticamente participaron, no sé, 100 o 150 obreros y decía que era impresionante verlos trabajar y trabajar en algo que era de ella, ¿no? Entonces, poner todas estas estructuras enormes con unas grúas impresionantes y decir, bueno, y todo es gracias a mí que están poniendo esto, es decir, que es mi obra, entonces, siempre estuvo como muy agradecida a estos trabajadores y de hecho, la escultura se llama Homenaje al Trabajador del Trenaje Profundo. Carmen Parra ha sido una amiga de mi madre desde hace muchísimo tiempo. En una de las tantas visitas Carmen le comenta a mi mamá que por qué no empiezan ellas a dibujar, ¿no? juntas, ¿no? Están platicando, tomando un café y dibujando. Y yo creo que Carmen también vio que mi mamá ya estaba un poco como deprimida, ya no trabajaba, entonces, al proponerle esto, mi mamá, pues, no le quedó otra más que decir que sí, ¿verdad? Y empezaron a trabajar y un día le dice Carmen, bueno, ¿y por qué no hacemos estos dibujos? en escultura, se llevó unos dibujos y ella con un herrero, un fundidor, lo que hicieron fue, los dibujos que estaban en papel, tomó una cinta de metal y fue dibujando estas, lo que estaba plasmado en el papel, entonces, vino una prueba, le encantó a mi mamá, después empezaron a llegar otros, hasta que finalmente fueron 20, 22 esculturas, en el 2019 se organizó una exposición que estuvo aquí muy cerca en el Instituto Mexicano para la Justicia, el IMJUS, coincidió con que ese año cumplía mi mamá 70 años de actividad artística y este, y bueno, también, aunque no era su cumpleaños, ese año cumplía 90 años, entonces, se convirtió eso en una gran celebración, mi mamá estaba muy contenta porque se presentó una, el programa de Paulina a la vista que hizo, este, que le hizo a ella, entonces, todo el mundo pues estuvo viendo el programa, cuando, en teoría, iba a ser, iba a estar, digamos, como de fondo mientras la gente estuviera platicando y todo eso, cuando empezó se hizo un silencio y todo el mundo estuvo viendo el programa, entonces, este, al terminar, pues, un gran aplauso para mi mamá y mi mamá, bueno, las lágrimas, este, muy emocionada y, este, y eso, bueno, se lo agradezco muchísimo a Gabriel porque de una idea así de, bueno, pues vamos a ponernos a dibujar, resultó prácticamente un homenaje. Tengo una idea para qué es esto, en dónde se va a poner, entonces, ya vas pensando tú como, como, son figuras abstractas, dónde va a estar que tienes alrededor. y los grandes maestros, los obreros, mis maestros de primerísimo orden, eran gente, gente superior, aunque parezca un absurdo, pero la sabiduría se adquiere usando, usando las manos como, los pequeños trucos, cómo hacer esto, aquello, y de ahí empezando a conocer la piedra. Yo trabajo por una necesidad física y psíquica para sobrevivir. la piedra. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!